Condenar como un hecho repugnante, aberrante esta actividad. Vemos como la vanidad política, la ambición de poder lleva a la locura a algunas personas. Este hecho, en vez de restarle importancia, salgan de manera unánime, particularmente se lo pido a Barreto Sira, porque Javier Peña fue su jefe de campaña. Es una gente que se rodea de violencia, habla de política, habla de elecciones, pero miren, no le tiembla el pulso a la hora de mandar a matar.